70, 70, 70 70, 70 70, 70 Vamos a interpretar una canción dedicada a todas las mujeres guapas, lindas, hermosas, preciosas y todas ellas y muchas más que lleva por nombre Romances del Mediterráneo Son los probadores del Mediterráneo que vienen a cantar Romances que en un paso doble llegan a tus labios Bebes del vino que siembra destinos, regos y para las guerras y para las aguas su amor es un poco su concurso es por la realidad El viento en las obras susurra un olivo cantar en el ronda que llena de historia de besos se vuelca a lanzar su mundo a robar En la noche oscura ya suenan sus obras se escucha su mundan Romances que en un paso todo donde llegan a tus labios el del vino que es el del vino que es el del vino su emojita las piernas ya las calles su amor es un poco su poco su suerte la brilla que llena la taza con los hijos del baile que la que quiera les caminar el verso que muestra la salida por aprobar y nuevamente en la jornada de maquina el del vino que es el del vino , como los marinos en la jornada de maquina ¡Gracias!